¡Aliyachukangi! Hola, ¿cómo estás? En Kichwa Aquí, amigos, en Otavalo Incluso algunas personas mestizas Tienen la dificultad de utilizar las vocales Como la O o la E Y las palabras se escuchan como Patrún, hijú En vez de decir patrón Hijo es patrún Patrúncito Esto es por la influencia del Kichwa Este es el famoso Ponche Solo se lo encuentra en las tierras norteñas Desde Quito hacia arriba Hacia Colombia Gracias, gracias Gracias, gracias A ver, es raro Sabe un poco a cerveza Como que con yema de huevo Licuadas Con un poco de azúcar Algo así Estos helados de paila Son completamente naturales Solo es fruta Y azúcar Y así se los prepara En una paila de cobre Dándole muchas vueltas Y no sé qué más No sé el secreto Gracias Ahora estoy en un pueblo Que se llama San Antonio Muy cerquita de Ibarra Igual a 20, 15 minutos sería Y este lugar se especializa Por hacer artesanías En madera Miren estas cosas Que les voy a encargar ahorita ¿Alguna vez habían visto una rodadera como estas? Y miren Les voy a indicar Este que está atrás Está media interesante En este pueblito Todo es arte Todo es madera Miren cómo Cómo le Funcionan La madera Con el hierro No sé cómo lo hacen Están locos Miren esta cosa aquí No sé Está increíble Muy raro Muy bonito Y si quisieran venir Ahora mismo El clima está increíble La gente es muy amable Las artesanías Me han dejado Totalmente Estupefacto Sorprendido No me imaginaba encontrar Tanta belleza En madera Tienen que venir a conocer Amigos Este lugar Llamado San Antonio Ahorita estoy de camino A la cascada de Peguche No sé qué tal será Nunca me he venido Todo este es el camino El sendero No me cobraron entrada Pero si me hicieron firmar A registrarme Como visitante Como turista Esperemos llegar pronto Diez minutos de caminata Y se puede llegar Ya se puede escuchar El agua Como fluye Está bonito Ahora mismo Van a quedar Estupefactos Por esta cascada ¿Qué les parece Amigos Esta cascada Está increíble Está genial Ahora los llevaré A otro lugar Que les sé Que yo sé Que les va a gustar mucho Y si les gusta esta cascada Háganmelo saber En los comentarios A ver qué tal A ver si les gusta esto Estamos llegando Amigos Bienvenidos Al Parque Cóndor Yo todavía Yo todavía no sé Qué es lo que encontraré Por lo tanto Solo Alcolipinme Amigos Amigos Esta es la primera vez Que voy a ver Un cóndor Andino Espero que les guste Huy Huy Ahorita vamos a ver si presenciamos el vuelo de estas aves y aquí es la plataforma de vuelo, miren, parece un estadio de, no sé, un estadio romano o algo así. Esto es una organización privada pero sin fines de lucro, cuando nosotros entramos pagamos la entrada, 4 dólares con 50, pero eso es para ayudar a las aves, porque todas estas aves después se las va a liberar, por supuesto a las que quieren ser liberadas porque hay unas que ya se acostumbran a estar aquí y pues ya se enseñan aquí a si quieren ir. Muchas de las aves que se encuentran en este lugar son rescatadas o de cautiverio ilegal, ninguna de las aves que está aquí en este refugio han sido tomadas directamente de la naturaleza. Saben amigos que Ecuador ocupa el cuarto puesto a nivel mundial en el número de especies de aves, pero si comparamos el tamaño del país, nosotros somos el país más diverso. ¿Qué tal está vista, eh? Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado bastante, no olviden suscribirse y regalarme un pequeño like. Igual seguiré haciendo videos, trataré de ir mejorando cada vez más, cada vez más, ya saben, creo que sí he mejorado un poco. ¿Qué opinan ustedes? Pueden escribirlo en los comentarios si han visto mis videos anteriores y están viendo el video actual. Espero que les guste mucho, mi trabajo pues lo considero como un trabajo prácticamente y no olviden darle un like, suscribirse y eso es todo amigos, los dejo con esta belleza de paisaje. Ese es el lago San Pablo y miren, es una belleza, miren esto. Gracias amigos por ver este video y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!